hola a todos que tal bienvenidos a mi canal soy kimer con un vídeo más de the by the light partida con el trapero una vez más y bueno me quedé con ganas de jugar con él y bien ahora que estamos en rango 1 ya como asesino porque no probarlo a ver qué tal nos va vamos a trampear aquí el infinito el infinito se le llama a una parte del mapa en la cual se pueden lupear a muerte por lo tanto pues en esas partes es bueno lupearlas tal y como lo hicimos en el vídeo anterior que jugamos con él tenemos la ruina por aquí tenemos trampita le vamos a ver si le ponemos lo que sería una trampita en traigo un accesorio que lo que hace es dejar los supervivientes tirados en el suelo en caso de que caiga en una trampita si no me equivoco bien estaba viendo si había alguien por la zona para que no nos viese poniendo la trampita dios mío la puedo colocar mientras la ponemos también traje un accesorio que oscurece un poco las trampas y bueno ya saben el objetivo principal de la ruina al menos cuando juego yo con el trampero es poner el máximo posible de trampas para que luego esas trampitas nos ayuden en la partida bien me imagino que han de estar buscando la ruina nosotros vamos a aprovechar y poner el máximo posible de trampas en lugares bien creo que vamos a poner una aquí o mejor aquí es que aquí está brutal si se fijan a lo mejor van a ver que no hay trampita en la tabla pero van a no se la van a esperar más adelante así que pues hay que ser un poco pensar diferente al poner las trampas no ponerlas en lugares tan en tan específicos están reparando por aquí ok vamos a darle tiene que estar por la zona y si no está por la zona pues a lo mejor se fue a buscar el totem tenemos otra trampita por aquí vamos a ver si ponemos esta trampa en algún lugar que se yo aquí sería bueno y así nos llevamos la otra perfecto trampear todo lo que se pueda trampear pues perfecto otra tablita aquí la ponemos además le he puesto ese accesorio para oscurecer las trampas por lo tanto pues a lo mejor no la vean han abierto aquí un cofre he visto a alguien a ver yo he visto a alguien por aquí aquí una preciosa nea ven aquí nea preciosa parece que es prestigio 3 se fijan una claudet que creo que es la que toda la espalda desgraciada es la obsesión sin querer queriendo le hicimos la predict ahí tira la tablita muy bien la destruimos nos la quitamos de encima ha caído ya en una trampita si se fijan no sé si será la del totem posiblemente sea la trampita del totem bien le hacemos la predict eres mía nea ok aquí está una preciosa katie los dos personajes que más me gustan vamos a quitarnos el design strike ya de una vez yo creo que puedo llegar a ese gancho a ver el design strike es el cáncer de los killers o lo ha fallado o se lo ha guardado pues muy bien perfecto el otro sigue en la trampita si se fijan se la ha quitado si se fijan ha caído instantáneo al suelo porque me traje trampas insta down bien siguen reparando aquí con ruina la ruina no la van a destruir en cuestión en breve perdón porque me imagino que esa trampita bien vamos a trampear aquí por la zona nosotros me da igual que me destruyan el totem ya porque ya hicimos un cuelgue hemos puesto muchas trampas esta trampita aquí va a ser brutal estoy seguro más que 100% que alguien va a caer ahí y bien creo que están reparando arriba no era el generador ya fue lo que estaba sonando tú a ver alguien va a ir a rescatar a la nea porque si no va a llegar al 50% y si llega al 50% va a quedar a un cuelgue este generador el que estaba haciendo voy a no lo sigue reparado tenemos una trampita aquí la cual vamos a instalar ya saben siempre que jueguen el trampero pongan todas las trampas que puedan ok no sé qué estarán haciendo por allá pero nosotros vamos a seguir por aquí trampeando bueno aquí no es que sea un buen sitio para trampear hay mucho espacio abierto vamos a ponerla por yo creo que por aquí una ruta en la que ellos recorran hacia el infinito aquí sería brutal y la nea no la han rescatado tú ha llegado al 50% pues eso le va a costar muy caro porque luego si la vuelvo a agarrar a la nea va a morir qué están haciendo bien tablita por aquí hay alguien reparando la claude me han desactivado la trampa yo creo que será la trampa de la ruina y el que cayó en la trampita fue en otra que cayó si es la trampa de la ruina si se fijan así que la ruina ya nos la van a destruir porque no creo que llegue vamos a intentarlo pero lo dudo me la ha reventado tú si ya hiciste el daño desgraciada y si se fijan y que está haciendo aquí tú creo que me estás trolleando pues vamos a ver al final quién sonríe quién ríe mejor toda la espalda desgraciada eso te pasa por estar trolleando bien han rescatado a la nea bastante bien porque podemos colgarla una vez más se viene para el infinito si se fijan pero lo que no sabe ella es que nosotros tenemos trampeada esta zona si tira la tablita hasta la ventana se va para arriba tú bueno vamos a perseguirla porque no nos han reparado ni un generador eres mía y nos podemos dar el lujo de entrar a esta zona del mapa en la cual nos pueden hacer mucho el lío nos quitamos tablitas de encima conseguimos a otro superviviente así que pues nada mal vamos a colgarla tenemos canchito aquí así que pues bastante bien pobre nea tú la dejaron que llegase abajo del 50% sólo podremos colgarla una vez más lastimosamente ya saben que a mí me gusta por muy menos colgar tres veces a un superviviente que es el máximo de veces que se puede colgar pero bueno hay veces que no se puede vamos a darle a este generador no hay nadie perfecto la han rescatado bastante rápido así debieron haber hecho con la nea que tiene size strike 2 no sé si lo habrá fallado o si se lo habrá guardado pero bueno espero que se lo haya guardado ok veo a la katie que le ando ganitas ven aquí katie esta fue la que nos reventó el totem vas a mi trampita no bien gira la tablita toda la espalda desgraciada se la lleva ahí va a saltar la ventana justito en la trampa tu increíble brutal aquí la buena trampa esta que hemos puesto vamos a colgarla tiene arrebato así que pues mucho cuidado con esa habilidad ya que es más difícil colgar a los supervivientes y también no puedes ver lo que serían las los ganchos aquí lo he visto porque obviamente estaba de frente bien esta trampita que ha sido muy efectiva vamos a ver si la volvemos a colocar y si vuelve a ser efectiva lo malo es que la katie ya va a saber que esa ok he visto alguien por la izquierda otro en una trampita tú están sufriendo bien vamos a recoger la trampita se ha librado de la trampa si se fijan pero cae al suelo vamos a ir a por él para colgarlo he visto a alguien por allá pero bueno dónde está tú ok debió debe estar por aquí porque se fijan aquí donde está desactivada la trampa aquí está perfecto el tap que no lo habíamos visto en toda la partida porque 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 es un ninja no sé si iba a intentar rescatar a alguien pero bueno lastimosamente para él quedó atrapado en una trampita lo colgamos ya teniendo esto tendríamos las cuatro fichas de barbacoa y chile si se fijan lo cual está brutal para nosotros bien generadores te le están dando si se fijan cinco generadores no nos han reparado ni uno están sufriendo muchísimo los supervivientes se le están pasando muy mal recordemos que ya estamos en rango 1 logramos llegar en el vídeo anterior que le subí con el hillbilly que fue un destrozo tú bien ponemos la trampita ahí en el infinito quitamos esta de aquí están reparando por la zona no los veo pero bueno estamos haciendo muy buen trabajo con el trampero esta trampita hay que ponerla no la podemos andar encima vamos a donde la puedo poner esto pues aquí en la entrada creo que sería bueno tenemos trampeado el infinito muy importante que tenemos otra tarjeta por aquí me pareció ver a alguien por la por la tarjeta creo yo sigue en la serie dios como que agarre no si tendría sprint porque ese golpe ahí debió haberse lo llevado bien vamos a por ella ojalá agarres para el infinito que iris porque ahí está trampeado a muerte se va para arriba vamos a seguirla tenemos cinco generadores nos podemos dar este lujo y la tablita perfecto nos la quitamos de encima esta gente ni siquiera lo pea un poco con las tablas tú las tiran instantáneo impresionante tú ven la importancia que tiene trampear los infinitos como éste lo lo hicimos en el vídeo anterior con el trampero trampeando el infinito y fue brutal aquí nos están dando muy buenos resultados como podrán ver así que pues nada mal pedazo de partida la que estamos sacando con el trampero hasta el momento y en rangos 1 tú bien el otro tiene que estar por aquí por la zona aunque ok pensé que era él estas trampitas de aquí no están haciendo ninguna función yo creo que me voy a ir porque si no nos la van a rescatar y quiero colgarla por lo menos otra vez ok aquí estaban reparando la han rescatado bastante bien vamos a ver si ponemos una trampita por aquí a ver si alguien se la come ok hay trampas desactivadas tenemos que ir a ver si las instalamos porque no pueden haber trampas sin instalar lo mal es que aquí pues va a ser un poco obvia la trampa pero bueno lo su función va a ser evitar que nos lupen en esta zona aunque ya sepan que está ahí y así evitamos que nos den vueltas bien deben de estar en este generador ok lo va a llevar muy avanzado aquí está el tap también aquí campeón oa la cara desgraciado si corre para el infinito como lo saben tú dios como me la he hecho ahí me han desactivado las trampitas no pasa nada ya las vamos a poner bien lo tenemos y al lado de un ganchito saben bien que está trampeado la zona del centro del mapa por lo tanto están están todo el tiempo yendo a desactivar me las trampas vamos a ir a dar el generador porque va bastante avanzadito si se fijan segundo o claudet dios no sé ni cómo le he dado ahí tú ese golpe ha sido muy falso pero bueno me lo pegan a mí jugando como superviviente así que pues es agradable pegarlos también cuando jugamos como killer bien la veo va por allá vamos a ver si le interceptamos han rescatado al tap muy bien porque podemos colgarlo una vez más ok claudet ven aquí nena vas a caer toda la espalda eres muy mala claudet no entiendo yo que hacen esta gente en rangos 1 porque aquí hay gente en rangos altos que son muy malos no crean que yo soy bueno jugando como asesinos lo que pasa es que son más malos ellos jugando como supervivientes bien los veo por allá con barbaco y chile están reparando el generador de allá tú pero apenas nos han reparado un generador si se fijan así que pues estamos haciendo una partida brutal ok estaba en este generador nos han desactivado la trampita le damos debería estar aquí por la zona tú no se han ido ok lo veo es el tap yo creo que tap muere ya si lo cuelgo vamos tap ven aquí salta la ventanita ok el generador sigue bajando que más lo has hecho ahí campeón lo tenemos perfecto vamos a destruir la tablita y lo vamos a colgar han rescatado al otro en el último momento no sé si moriré el tap ya me suena a que sí muerto pues nos quitamos ya el primer superviviente de encima nos han reparado otro generador esta trampita donde la podemos colocar pues vamos a colocarla por aquí hay tablita así que pues nos la pueden liar por esa zona aparte está este generador ahí que a lo mejor lo van a querer reparar bien aquí empezaron a dar el generador pero se fueron bien no hay nadie trampitas están todas colocadas así que pues tenemos tiempo para patrullar los generadores ok aquí allá no hay nadie por aquí ok ven acá nea dios me la ha liado ahí lo malo es que esta nea ya muere solo la vamos a poder colgar dos veces porque los compañeros dejaron que llegase a más del 50% va justito nuestra trampita parece que lo sabe uff te das por vencido oh tenía un instanheal pues bastante bien porque si te agarro vas a morir nena que pena que vaya a morir pero bueno es culpa de los compañeros les doy oportunidad bien la tenemos les doy oportunidad de que rescaten y al final pues no lo hacen y bueno pues aquí están las consecuencias aparte había usado el de size strike antes si se fijan lo había fallado y bueno alobinea lo siento nena eres mi favorita pero bueno estoy de killer en esta ocasión así que no hay piedad veo a uno por allá con barbaco de chile nos han desactivado esa trampita ahí del infinito la verdad es que ni me había dado cuenta tú bien vamos a colocarla por aquí era aquí que me estaban reparando creo yo si dios lo llevan muy avanzado nos lo reparan en toda la cara la trampilla está aquí que toda la espalda nena la trampilla ahí la han visto los dos vamos a por ella parece que tenía agilidad si se fijan en el sprint que llevaba la tenemos perfecto ahora vamos a por la Claudette que ha visto la trampilla y no quiero que se me escape ninguno tú cuando juego de killer le doy mucha oportunidad a los supervivientes pero también siempre al final intento cargarmelos a todos lo único que a mí me gusta tratar de colgarlos al menos bueno las tres veces a todos pero a veces no se puede como en el caso de dios me quedo trabado tú porque estoy muy robusto dios es que hace la salida ok aquí está la trampilla que si habrá hecho la Claudette se habrá escondido por aquí la habrán visto porque si se fijaron justo cuando repararon el generador apareció ahí la trampilla estará escondida aquí abajo no lo sé pero al mismo tiempo le estamos dando tiempo para que vaya a levantar al compañero espero que lo vaya a levantar no porque así pues vamos a tener una idea más o menos de dónde está la verdad es que en estos casos ya no me gusta a mí esperar lo que hago es colgar al superviviente pero aquí ya estaban los dos juntos así que pues era muy obvio que la Claudette ok la ha levantado perfecto vamos a ver si los interceptamos seguramente se me va a escapar uno porque yo creo que no sé si habrán visto la trampilla porque si se fijaron justo salió en el momento en el que ellos repararon bien la ha curado así que pues tienen que estar aquí por la zona aquí está la Claudette ven aquí nena ¿qué estás haciendo? ¿me la quieres liar? con toda la espalda por andar de viva ¿sabes? y vas directito a mi trampita Dios aquí está trampeado así que pues vas a caer en una trampa ella sabía que posiblemente había una trampa ahí ¿vas a caer en esa? no es que lo sabe muy bien la tenemos perfecto no lo sé yo creo que la voy a colgar porque es que no quiero que la partida se alargue odio cuando llego a este momento en la partida en el que los supervivientes pues ya no reparan porque quieren prefieren buscar la trampilla la colgamos no veo a la Katie con barbacoa y chile porque solo la tengo al nivel 1 no tiene mucho alcance apenas 52 metros si no me equivoco tendría que estar bien aquí es donde estaba la trampilla vamos a ver si está por la zona ok aquí está la trampilla pero parece que no está por la zona yo creo que no la ha visto porque ya estuviese aquí así que pues vamos a ir a buscarla y si la encuentra pues es su suerte sabes se la ha ganado y si no pues mucho mejor para nosotros porque nos llevaríamos otro póker con el trampero que sería brutal pero bien seguramente se nos va a escapar y espero que se escape pronto si no la encontramos nosotros porque es que no aquí ya las partidas se vuelven aburridas ya no hay acción no, no está por la zona yo creo que no sabe donde está porque ya estuviese aquí por la zona ya se hubiese escapado con lo mucho que me había alejado de la trampilla así que pues vamos a ir a buscarla y si la encontramos perdón si la encontramos bien y si no pues GG sabes vamos a ver si tenemos visión de aquí no la veo se me hace que no tiene ni idea de donde ha salido la trampilla y si se fijaron justo cuando repararon el generador apareció en sus pies pero yo creo que no la ha visto ok la veo Katie eres mía nena tienes spring no Dios me la ha liado ahí pero vas a caer nena no tienes escapatoria hay que orientarla para el otro lado porque la trampilla está por esa zona eres mía no vas a llegar nunca la tenemos perfecto ahí está mal el rendimiento de algunos de estos jugadores la verdad es que yo no entiendo como es que están en estos rangos altos ya veremos a ver qué rangos son tiene arrebato pero ya ni forcejea tú si se fijan la colgamos perfecto nos llevamos otro poke con el trampero la verdad es que hemos hecho una partida brutal pedazo de killer en rangos 1 ya así que pues nada mal vamos a ver si podemos hacer otros puntitos extra de colocación de trampas si todavía podemos hacer algunos puntos así que pues vamos a aprovechar nos dan 100 puntitos al máximo ya todo bastante bien pedazo de partida con el trampero este killer es muy bueno luego de el reward que le han hecho vamos a ver 30.000 puntitos nos llevamos y se fijan brutal y miren los rangos de estos supervivientes la verdad es que no lo sé está mal el ranqueo porque la gente ranquea muy fácil hoy en día y no son muy buenos para jugar como podrán ver y bueno pues ahí está seguimos en rango 1 bastante bien nuestra segunda partida en el canal en rango 1 ahí está nos llevamos 4 emblemas iridescentes nada mal 54.000 puntitos con las ofrendas que hemos puesto y bien este ha sido el video del día de hoy si hay saludos lo estaré haciendo en un siguiente video porque estoy grabando videos de seguido y bien si les ha gustado el video del día de hoy no olviden apoyarme con un like suscribiéndose al canal si aún no lo están así que muchas gracias por el video cuídense mucho adiós